Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre los bienes y servicios ambientales que aportan los ecosistemas. Las personas vivimos en el planeta compartiéndolo con otros seres vivos. Hemos dependido siempre de los ecosistemas y lo seguiremos haciendo. Quizás no nos damos cuenta, pero solo basta ver a nuestro alrededor y pensar de dónde viene todo lo que usamos. Seguramente su materia prima o alguna parte de lo que está construido proviene de los ecosistemas naturales. También cuando damos una caminata por la tigra o por la montaña del merendón y disfrutamos del aire, el paisaje y los animales, nos damos cuenta del valor de los ecosistemas. Los bienes ambientales son los productos que brinda la naturaleza, que inciden en la protección y el mejoramiento del ambiente. Pueden ser aprovechados directamente por las personas o transformados para su producción. Los servicios ambientales tienen que ver con las funciones, condiciones y procesos naturales que permiten los ecosistemas. Son los servicios que brindan a la sociedad y los que inciden de manera directa e indirectamente en la protección y mejoramiento del ambiente y por ende en la calidad de vida de las personas. Para comprender mejor el significado de los servicios ambientales, podemos mencionar los beneficios que nos brindan los árboles de un bosque o una zona selvática. Gracias a la sombra que dan y a que a través de sus hojas se transpira mucha agua. Estos árboles ayudan a mantener temperaturas agradables y niveles de humedad aceptables. En contraste, en lugares donde los árboles se han removido, el ambiente es más caliente y seco. Los ecosistemas nos brindan servicios de regulación como el control de inundaciones o eventos extremos, purificación del agua, control de erosión de los suelos, control de plagas, regulación del clima y regulación de la calidad del aire, entre otros. Además, los ecosistemas nos proporcionan servicios de soporte que corresponden a procesos fundamentales que ocurren en los mismos como los ciclos de nutrientes, la formación de los suelos y la fotosíntesis. Los ecosistemas también nos brindan servicios de provisión como la pesquería y la acuacultura, alimentos, el agua, las fibras para fabricar ropa y la madera. También los ecosistemas nos proveen otros servicios quizás menos comprendidos, pero igualmente importantes, los servicios culturales, como por ejemplo el ecoturismo, la recreación o el valor espiritual de estar en contacto con la naturaleza. Todos los bienes y servicios ambientales son gratuitos. Sin embargo, si pensamos en estos últimos, se nos hace difícil poder adjudicar un valor económico a servicios como el control de inundaciones, la regulación del clima, la calidad del aire o el proceso de fotosíntesis. Pensar en darles valor económico a estos servicios ambientales. Es como pensar la forma en la que las tecnologías actuales podrían sustituir estos beneficios. Los científicos han considerado que el valor que producen los ecosistemas se puede calcular entre 16 y 54 trillones de dólares anuales en todo el planeta. La verdad es que al pensar en términos monetarios sobre el valor de los servicios que nos brindan los ecosistemas, lo mejor que podemos hacer y lo más barato es conservarlos en buen estado y usarlos de manera consciente y sostenida. Hasta la próxima.